Ya esto, este pequeño esquema de la nave y ya está, ni siquiera musiquita creo Y empezaba así y bueno, ya sospechaba, ya olía el airecillo a porto A nivel de jugabilidad no está mal y es un planteamiento bueno El decir, bueno pues elimino colores, gano en detalle con el modo 1 Y además esta versión está sobre la versión de Spectrum y te ahorra encima pasta Diseñando o codificando en el programando y está bastante chulo Modo 1 son cuatro colores y mayor definición, bueno tiene bastante más definición que la de Spectrum en teoría Al menos en resolución Y no está mal, tiene muy buena cadencia de disparos Tiene, no sé, creo que era el espacio para soltar Como se soltaba, no me acuerdo si Ah, fíjate tú que tampoco han eliminado enemigos A ver si puedo soltar, como se suelta el de este, tío, cago en la más llena No me acuerdo como se soltaba esto Vamos a ver si puedo soltar Vale, pero ahora cuando probemos la versión de 2012 de la cena Bien hecha y con cariño y amor Que esto tampoco le quito mérito Que tampoco Bueno, pues le faltan fondos, le faltan efectos gráficos y colores No tenía la ventaja tampoco Amstrad Pero bueno, teníamos nuestro RTP Que muchas veces, yo os voy a decir una cosa Yo me conformaba Y que ojalá hubiesen sido todos los ports tan buenos Si esto es un port, ¿vale? Porque yo para mí que esto se programó en Amstrad A pesar del aspecto gráfico O que hubiesen aprovechado algo de la versión de Spectrum A mí me parece estupenda esta versión Me parece muy, muy cañera Muy, muy jugable Y ahora una conversión que yo le daría perfectamente Un 6,5, un 6 Incluso un poquito más porque encima es adictiva Y tiene todo lo que es recreativa Tanto la mecánica como el tema del satélite Solo le falta por eso, que no es tan espectacular Hostia, me he ido directo No era exactamente igual, o sí Porque yo no lo jugué Yo lo vi en vídeo Y yo decía, che, que flepa Además, a mí me encantaban los juegos en modo 1 No sé cómo soltar Con la A, con la C Puedo llegar Y ahí está el monstruo O sea, que la verdad que estaba muy bien Impactado a este tamaño Cosita en Amstrad Mira, ahí está el ojete Ahí está, muere, ojo Todo muy erótico Toma Incluso yo diría que la versión de Comodores tiene más espectáculo gráfico Porque creo que mezclaba colores Y que esta versión la habían hecho por el modo 1 A ver si me lo paso y todo A lo mejor me lo paso y todo Nada, está tan chulo Esto proviene de la cena Easter Egg No hicieron nada más Que yo sepa Desgraciadamente le dieron nada más ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Modo 0, modo 0 Perdón, perdón Modo 1 Fijaos que intro Que espectacular, eh Hasta metieron lo de Irene ¿Y por qué? Bueno, o sea Muy chula, eh Me van a poder negar que esto no es espectacular En relación a la pobre presentación Que ocupaba una cara De un disco De la conversión original Que se hizo en ese momento Voy a decir una cosa Esto es el 128 Aquí hay las opciones que tenemos aquí Podemos cambiar Es que parece de consola, eh Más que de velocidad Es flipante Que tampoco iba tan mal, eh En la otra versión Lo que pasa es que esto es bastante más desafiante Lo que pasa es que esto es más divertido ¡Oh! ¡Qué toco loco el botón! Comenta demasiado rápido No, no, va bien Va a una velocidad correcta De rápido nada Va muy bien O sea, quiero decir Es lo suyo Lo de antes Era como más reflexivo Eso es lo que Los que teníamos Amstrad Íbamos así No Estamos acostumbrados a los juegos Reflexivos de acción Cosa que no había Mira, ve Aquí se utiliza el segundo botón Ahí está Ya me lo he cargado Venga, vete papá con papá Vámonos A ver si puedo bajar Soltar el satélite Bueno, que venga Conmigo A ver si puedo pasar Del robot ese ¡Oh no, no, no! Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Al ver el éxito ¡Qué difícil! Bueno, pues vamos a entrar Vamos a entrar Si no me mata El robot ese de abajo Ya va a haber una cosa muy molona Que yo cuando empecé a jugar Digo, bueno, está chulo La verdad es que mola bastante Pero, hombre Esto utiliza recursos Y otra cosa Ahí tenemos el fondo de la nave Que en la versión En la otra versión Pues no teníamos Eramos fondo Muy espectacular, ¿eh? No puedes decir que nos flipas Tú diciendo ¡Hostia, qué chulada! Los brillitos de Amstras Pues nada Es que impresiona un poco Y luego Ahora veremos Ahora cuando llegamos al monstruo A ver si soy capaz Un juego que recompensa A nivel visual, ¿eh? ¡Para acá, coño! ¡Coño, que venga! Ahí Fíjate la diferencia, ¿eh? Hombre, es que el ojo Se te llena de color El ordenador reventó Las ventas Y el uso De hecho Se vendía más Amstras Por el tema De la ofimática De ser un ordenador Semi-profesional Para uso de dirección De pequeñas empresas Y de oficinas pequeñas Que a veces un IBM, ¿no? Que te costaba Tras o cuatro veces más Ya se sabe la leyenda, ¿no? De un grupo Creo que era la SEAT O alguna de estas Que tenía Que manejar arriba Me cargo Ya tenía que cargar esto Subo para arriba Me cargo a las mierdas estas Me cargo el BIM Ahí Me cargo el mierda este Ahí Que conocer Ahí Ahí Quieto 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 Ahí 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 Ven para acá ¿Eso qué es? Ahora Creo que carga Hasta atrás Satelite O sea que La carga gráfica Que tiene el título Es acojonante Y sorprende Sorprende Fíjate Todo el robado Con todas sus colorines Su A sube Para arriba Ahí No cargamos No cargamos Ahí está Fíjate Fíjate el espectáculo Yo creo que Otro satelite Aguantaba Y ahora estamos En el monstruito La diferencia Que es brutal Con el otro Fíjate Fíjate el Fíjate Ahí Toma Fíjate Ahí Ya lo hemos cargado Uno Y me lo podré Pasar De todo ¿No? A ver Para abajo El otro Para arriba ¿Por qué sigo andando? Bueno Me lo he cargado Un espectáculo Este juego Una conversión Muy Pero que muy buena Que yo la pongo Cerca del Del 8 Cerca del notable Alto Alto Incluso Vamos a subirlo A 8 y medio Le voy a dar un 8 Un 8 y medio Fíjate Fíjate Y esta parte Está muy chula También A nivel gráfico Sorprende Y Y los enemigos Y todo Está muy guay A ver si salen Los pechitos Alguien ¡Ey! Los calamardos Como calamardos Y con música En el juego Que antes Como hemos visto Joder Es que era muy triste Quería irme para adelante Pero me ha El amor Trabajo Crabajo Trabajo Trabajo Y